Amigos, voy a contarles de algo que sucedió Es la historia de una novia que en el golpe rompió Quizás fue por un descuido o traiba mucha presión Se formó un bolón de lumbre, comenzó a pasar aceite No pudieron controlarla, la derrota era enorme Y el aceite ha llegado hasta las playas del norte Destrían unos por ahí, vamos a limpiar las playas Para podernos bañar, para que vuelvan las novias Para que vuelva la gente a estas playas lejanas Domingo en la mañana a mi novia fue invitada Para llevarla a la isla, para poder vacilar Pero nunca nos bañamos, era apuroso que tal Ya comenzaron la limpia, ya se pueden arrimar Ojalá ya no regrese, que sea aceite mortal Decían los pescadores, no hay nada para pescar Decían unos por ahí, vamos a limpiar las playas Para podernos bañar, para que vuelvan las novias Para que vuelva la gente a estas playas lejanas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!